Dique 2 del puerto de la ciudad de Santa Fe, sobre calle 1º de Enero, lo que sería la continuación de Marcial Candioti, a pocos metros de lo que va a ser el nuevo centro comercial del puerto de la ciudad de Santa Fe, comenzaron las obras de un nuevo emprendimiento inmobiliario. Tres torres de grandes dimensiones bajo el nombre de Garden in Residence. Primero te vamos a presentar al estudio de profesionales que está detrás de este proyecto. Ellos tienen 30 años en su trayectoria, es el estudio DUA. Primero vamos a hablar con el arquitecto Gustavo Barrirero, cómo enfocan la arquitectura, cómo enfocan las diferentes escalas, las pequeñas intervenciones o las grandes intervenciones urbanas, como este caso, un estudio que está acostumbrado a participar de concursos internacionales, lo que le da una dinámica muy especial, lo que lo tiene siempre actualizado en sus temáticas. Y una característica sobresaliente del arquitecto Gustavo Barrirero, un gran dibujante y un arquitecto que estudió y se recibió en Moscú, en la Unión Soviética. Gustavo, trayectoria de DUA, ¿qué camino han recorrido hasta hoy? Bueno, nosotros iniciamos nuestra trayectoria aquí en la ciudad de Santa Fe, hace 30 años. Primero asociados con otros arquitectos, hasta conformar el grupo definitivo que somos hoy, que somos tres arquitectos asociados, Leandro Copelo, Davina, Bonino y yo. ¿Qué camino han hecho en cuanto a obras? ¿Han sido un estudio de concursos también? Mirá, nosotros básicamente hemos hecho todo tipo de obra, porque nunca, no es un mercado que pueda perfilarse uno hacia un tema determinado, así que hemos hecho desde ampliaciones hasta, bueno, complejos urbanísticos como el de Amarras que está aquí atrás, digamos. Es decir, un recorrido muy extenso en la diversidad de obras y en los volúmenes de obras. Y bueno, el tema del concurso que es uno de los mecanismos que nosotros hemos usado toda la vida para poder progresar nuestra forma de ver la arquitectura. De hecho, la semana pasada entregamos un concurso en Italia, que hicimos en cuarentena, con esto de la distancia con nuestro equipo de trabajo, cada uno en su casa. Bueno, fue una experiencia muy interesante, pero bueno, lo importante acá y por la que hacemos los concursos es para esto, para tener una dinámica de pensamiento siempre activa. Cuando ustedes piensan que tienen que resolverle algo a un comitente, ¿cuál es el mayor desafío? ¿Qué es lo que a ustedes los satisface? Bueno, nosotros, por supuesto, lo que nos satisface es que la arquitectura tiene que ser noble. La arquitectura, de alguna manera, nosotros somos de la escuela de los clásicos de la arquitectura moderna y entonces para nosotros la tipología, el concepto de funcionamiento, para nosotros es fundamental. Bueno, hoy vamos a presentar un desarrollo inmobiliario. ¿Cuáles son los desafíos, ustedes como estudio, cuando se enfrentan a un desarrollador inmobiliario? Bueno, por supuesto, siempre, digamos, nosotros tenemos que compatibilizar la idea de negocio que tiene un desarrollador inmobiliario que va por delante de todo cuando surgen ese tipo de proyectos, con la necesidad de hacer ciudad de calidad. Es decir, intentamos hacer siempre que el negocio pueda ser bueno, pero no especulativo, en términos de uso del territorio, digamos. Eso para nosotros es vital. Y entonces que los espacios físicos, arquitectónicos que se venden, tengan que ver con la calidad de vida que, obviamente, apoya, entendemos nosotros, a la comercialización de lo que producimos.